Se los bendiga, queridos hermanos. Hoy es el día miércoles 14 de abril y seguimos en la lectura bíblica McShane. Vamos a leer Revitico 18, Salmo 22, Eclesiastes 1 y Primera Timoteo 3. La reflexión de Por amor a Dios, volumen 2, viene de Eclesiastes capítulo 1. El autor de Eclesiastes es en hebreo transliterado, kohelet. Esta palabra tiene relación con la idea de reunirse en asamblea y significa posiblemente líder de la asamblea. Esta reunión era probablemente religiosa, eclesiástica entre comillas diríamos, pero kohelet también es un académico que recoge y formula dichos. Capítulo 12, versículos 9 al 12. A consecuencia de ello, algunas Biblias traducen la expresión el predicador. La nueva versión internacional se inclina por el maestro. Algunos comentaristas sugieren el profesor. Ojelet dice de sí mismo, reiné en Jerusalén sobre Israel. Versículo 12. ¿Qué rey? Él declara, aquí me tenéis, engrandecido y con más sabiduría que todos mis antecesores en Jerusalén. Versículo 16. Lo cual deja fuera a todos excepto a Salomón. Por el contrario, parece muy extraño que él escribiese tales palabras, ya que sólo hubo un rey davídico antes que él en Jerusalén. Así pues, mientras unos comentaristas creen que Kohelet es Salomón, otros señalan que éste no es mencionado y sugieren que puede tratarse de un líder religioso que, como parte del elocuente argumento que desarrolla, se caracteriza como alguien superior a Salomón, el hombre con la mayor sabiduría concebible en una búsqueda de la realización personal, seguiría sintiéndose desamparado, proclamando que nada tiene sentido. Versículo 2. Muchas partes de Eclesiastes no pueden leerse de forma profunda y sabia sin entender el conjunto del libro, tal como ocurre con Job. Kohelet se dispone a explorar el significado de todo cuanto se hace bajo el cielo, desde la perspectiva de la humanidad caída. En otras palabras, se encuentra bajo el sol, versículo 9, o bajo el cielo, versículo 13. No defiende el naturalismo ni el ateísmo, pero investiga sin compasión lo que pueda decirse acerca de diversas cosas buenas, analizadas una por una bajo el sol. Su tema se deja claro en la introducción. Lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro, lo más absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo. Este hecho llega al fondo de la expresión traducida tradicionalmente, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Reina Valera, 1960. La palabra sugiere un hilillo de aire, el vapor más pequeño, totalmente sin importancia alguna. En este libro, el maestro sondea todos los ámbitos de la vida que muchas personas valoran, aman e incluso adoran, llegando a la conclusión, desde su posición bajo el sol, de que nada tiene sentido. Al final del libro, tras haber ido eliminando los desperdicios de la vida, llega al fundamento, el propio Dios. Dios, aquí y allá, a lo largo del camino, nos deja pinceladas de perspectiva divina que trascienden lo que no tiene sentido. Sin embargo, tarda un tiempo en llegar hasta ese punto, porque debemos sentir el peso deprimente de todas las visiones de esa búsqueda que no comienzan con Dios.